Hey boy Luego de tenernos a la espera La agencia del grupo femenino de K-Pop Blackpink ha revelado que las chicas Están ya listas para hacer su tan esperado Regreso al K-Pop Esto se reveló el pasado 13 de junio YG Entertainment, agencia del grupo Dio a conocer una imagen teaser para anunciar Que el día 22 de junio Es la fecha indicada para que Blackpink Esté de vuelta en los escenarios musicales del K-Pop La imagen teaser del comeback Es de estilo griego en tono rosado Lo que nos podría dar algunas pistas Sobre el concepto que el grupo estará mostrando En este nuevo lanzamiento En el pasado la agencia de Blackpink Anunció que en este próximo comeback Las chicas estarán más activas promocionando En programas de variedades y haciendo Presentaciones para que tengan una imagen Más constante entre el público Recordemos que el último lanzamiento oficial Del grupo fue en el mes de noviembre de 2016 Con sus lanzamientos Playing with Fire y Stay Además de esto, en el pasado mes de mayo Se anunció que Blackpink estará Haciendo su debut de forma oficial en el mercado Musical japonés Y para ello, se tiene planeado que el grupo Ofrecerá su primer recital en el Boudoukan de Japón Cabe señalar que el Boudoukan es para los artistas japoneses El escenario más emblemático Presentarse en el Boudoukan equivale a que un artista Es lo suficientemente famoso y admirado Solo los más emblemáticos artistas japoneses Se han presentado en este escenario Y la importancia del Boudoukan no se debe a su tamaño Sino al valor histórico y de estatus que posee este recinto Este debut de Blackpink en Japón se tiene planeado para el verano Y se informó que será patrocinado por uno de los eventos de moda más famosos y grandes de Japón Por lo mientras, esperaremos a que Blackpink Esté revelando más detalles de su regreso en los próximos días ¿Estás emocionado por el regreso de Blackpink? Aquí en la parte superior derecha del video Te va a aparecer una encuesta Y ahí puedes notar que tan emocionado Estás por el regreso de Blackpink Y en los comentarios también déjame ¿Cuál crees que será el nuevo concepto y estilo Que Blackpink mostrará en este regreso? Y pues nada, yo sí estoy muy emocionado Porque Blackpink es uno de mis grupos favoritos Creo que de los nuevos grupos Es como que mi más favorito Creo, no lo sé Me gusta mucho su estilo, entonces no sé Yo estoy muy emocionado Espero y no me defrauden, por favor Por favor, que yo tenga dinero para comprar el álbum Es el 22 Supongo que ya va a estar en preventa Entonces no sé Igual lo compro después Porque también ya viene el de Girls' Generation Y tengo, ay no, es mucho dinero ¿Por qué? ¿Por qué? Porque soy pobre En fin, hasta aquí el video del día de hoy Espero que les haya gustado Suscríbanse al canal Ya estamos cerca de llegar a los 100 mil suscriptores No olviden compartir este video con todos sus amigos Y seguirme en todas mis redes sociales Aquí abajo en la caja de descripción Les voy a dejar los links Y pues nada Nos vemos hasta el próximo video Bye bye